Los signos de la economía del país fueron positivos en 2016 según el Banco Central de Reserva. Esto debido a la dinámica de trabajo de algunos sectores, entre ellos el agropecuario. El 2015 crece a una tasa de 2.3% y el 2016 a una tasa de 2.4%. Que los sectores más dinámicos han sido el sector agropecuario con una tasa de 4.6%. Le sigue el sector de la industria de la construcción con una tasa de 2.3%. De igual manera el comercio, restaurantes y hoteles. Para el BCR, uno de los motores del crecimiento económico en los primeros dos meses de 2017 es la exportación. Hemos exportado un valor de 48 millones aproximadamente. Y en términos de volumen, y este es un tema muy importante, en términos de volumen las exportaciones han crecido 31%. A pesar del reporte de crecimiento, en la calle la opinión es diferente. Tenemos que ir haciendo malabares con nuestro presupuesto para no caer en un gran déficit y no tener ni siquiera para pagar el agua y la luz. Así vamos nosotros los salvadores. ¿Cómo vamos? Coyol quebrado y coyol comido, varón. La proyección para este año es de 2.3% según organismos internacionales. Carlos Lima, Telenoticias 21.